Música La jornada médica que realiza Will Salgado y Newman Salgado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana se trasladó al cantón Monte Grande de San Miguel. Con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población de escasos recursos económicos, Will Salgado y el diputado Newman Salgado llevaron a cabo una campaña médica en cantón Monte Grande de San Miguel. Gracias Will Salgado por esta campaña que está haciendo por venir oficial a nosotros. Gracias Will Salgado por lo que está haciendo por nosotros aquí y pues se lo agradecemos, se lo está apoyando. Gracias Will Salgado, te damos las gracias por esta campaña que está haciendo, por esta medicina que los han traído aquí para nosotros y te damos las gracias porque es bien para nosotros. Gracias Will Salgado por esta campaña que está haciendo, gracias le damos porque los ayuda a todos nosotros que somos pobres allá a hacer esta consulta ya que estamos en la población más pobre. Gracias Will Salgado por esta campaña que ha hecho por nosotros. Esta jornada tenía como propósito ayudar en economía de muchas familias. Gracias Will Salgado por esta campaña que está haciendo porque la necesitamos, porque estamos enfermos. Gracias por esta campaña médica que está haciendo Will Salgado, por nosotros. Gracias Will Salgado por este beneficio que lo está haciendo y le agradecemos mucho y que siempre diga bien. Gracias Will Salgado por este regalo que los ha hecho porque nosotros necesitamos, estamos regalos de salud, ¿verdad? Gracias Will Salgado por el medicamento que los ha regalado. Gracias a don Will Salgado pues porque los ha hecho esta invitación de que podamos venir aquí a la cita médica, ¿verdad? Y pues gracias a él porque los ha hecho el apoyo y seguir adelante. Los lugareños aseguran que la campaña favoreció a las familias de esa zona como también a las comunidades aledañas. El Cisometa, TVO Noticias. Acompáñenos a una breve pausa comercial, regresamos enseguida. Muchas gracias.